Un saludo para toda la banda que hoy, saludo para Brian y el Yucal Huesos, la banda de Apatlaco, hoy y siempre con el gigante de los sonidos en México, gracias. Un saludo afectuoso para toda la banda que hoy, en esta noche está bailando con el gigante de la colonia argentina, Sonido Cóndor. Le enviamos un saludo afectuoso para toda la gente que hoy, en esta noche está, sí señor, bailando al compás y al ritmo del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Vamos a bailar, otro de los temas mágicos que tenemos, esta noche dedicado para ustedes, para toda la banda que está, por todos los costados que está hasta allá atrás, aunque no los vea, los estoy viendo por el dron, sí señor, ya van tres o cuatro participaciones del dron y la verdad, quiero decirles a ustedes que los estoy viendo, hombre, animados, completamente llenos hasta allá, sí señor, ese es de parte del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Vamos a dedicar este tema para Armando Lamón, el tema se llama Y Lloraré, vamos a bailar. Una vez más, Sonido Cóndor, aquí, ¿en dónde? Aquí en los ejidos de San Juan de Aragón, el tema se llama Y Lloraré, para el pinche perdido que es un dolor, eres un dolor cabrón. Esa noche, para ustedes, Súbele, para el pinche perdido que es un dolor, eres 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 un dolor. Caminando por las calles Hoy sin rumbo, hoy pensando en ti Solo en ti Se llama y lloraré Aza para el burro, el cañas y el casca Para el perro y el piti Colonia San Agus ¿Cómo se llama? Me duele tanto que no esté hasta aquí Aza para el patín, para Checo y Brian Casitas Arenal y la Mala De la mafia Me duele tanto que no esté hasta aquí Y lloraré ¿Cómo dice? Y lloraré Y sufriré, y sufriré Sin tu amor Sin tu amor Aza para Bibis Para Jerry, la riberita de Tacubaya Para Sonido Rumba Latina Sin tu amor Y lloraré Y lloraré Poderón Música Y lloraré 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 Y sufriré Y sufriré Y sufriré Y sufriré Y sufriré Sin tu amor Y lloraré Y lloraré Y sufriré 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 Y lloraré Y lloraré Y sufriré Sin tu amor ¿Cómo dice? Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor Poderón Music A voz de mi bendita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Caminando por las calles Hoy sin rumbo Voy pensando en ti Solo en ti Me pregunto qué ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin ti Me duele tanto que no estés tanto a mí Se llama Lloraré Se llama Lloraré Se llama Lloraré Alza para el hijo del guache Y lloraré, y lloraré Y sufriré, y sufriré Sin tu amor Sin tu amor Se llama Lloraré Lloraré Y sufriré, y sufriré Vámonos a bailarse, señorita Ahí está Ahí está Para el sonido La Rola Ya te invito Vicky Caminando por las calles Por cien rumbo ¡Súberle! Pensando en ti Solo en ti ¿Cómo se llama? Lo siento que ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin ti Ay, sin ti Me duele tanto que no estés tanto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés tanto a mí ¡Súberle, pareja! No puedo estar sin ti Y lloraré Oye, sal saludo para Y sufriré, y sufriré Sin tu amor Ya va a ser llorar al niño A lo despertocha Lloraré Que sufriré, y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor Ay, sin tu amor Asa para Rana y el Chopper El Loco para Pompino El Zorri Colonia Benzín El Negro de la 20 de Noviembre ¡Vamos, siga más! Luisito de Trajas Azcamos Salsa Caminando por las calles Hoy sin rumbo Hoy pensando en ti Y la Julia mira Solo en ti Me pregunto ¿Quién estaba en Amaira? Me encuentro Para Campanita Márquez Ay, sin ti Ay, sin ti Para el señor Satio Miranda Sonido Festival Latino De la Nueva Zagüero Me hace sufrir Me duele tanto Que no estés Tanto aquí Me duele tanto Estar sin ti Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Sin tu amor Sin tu amor Y lloraré Y lloraré Y sufriré Y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor